Cuando ustedes me ven, yo se que tiemblan El que tenga miedo va a morir que no nazca Dinero puta chispetilla acá, bebecita que te to... Ya llego por quien lloraba, chiquita Llego por quien lloraba, chiquita ¡Hala, mentia, loco! ¡Miren esto, chicos! Ya valió madre ¡A la madre! Una chica, cuernito, un Sakura Y un bolsillo ¡Hajajajaja! ¡Hoy, ay! ¡Hoy, mire, mire! ¡Hoy, dice que pobre! ¡Hoy, dice que pobre! No he pasado ni un minuto, wey ¡No mames, espérate! ¡Sale un pochito! ¡Hajajaja! ¡Dice que pobrecito! A ver, a ver, lo voy a escribir Ando buscando una mamacita Ando buscando una mamacita Para recargarle Ya me estoy poniendo nervioso Dígale, ando buscando una mamacita para recargarle A ver, va para allá Mira, mire Ando buscando una mamacita Ando buscando una mamacita para recargarle Mira, 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 mira ¡Uy! Me están haciendo volútil en el mote ¿Quieres que me ponga rudo? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira, mira! ¡Tiene dúo, loco! ¡Mamacita! ¡Dice que haga un emote! ¡Ah! ¡Me está retando! ¡Mamacita! ¡Mamacita! ¡Deja tú dúo! ¡Yo te recarto! ¡Oye, ay, oye, oye! ¡No, ni merga! ¡Mira, mira, mira! ¡Oye! ¡A loqueras! ¡Vente a buscar a otros dúos! ¡No puedo argumentar nada Ante esa lógica! ¡No, hay que irte mamar! ¡A botesito! ¡Oye, oye! ¡Tú veras, tú veras! Antes que me saquen porque la otra vez me sacaron Tienes razon lo que dice No tiene para recaer Quieren ver mi emote Cierto Cierto Exclusivo Le voy a poner que si quieren ver mi emote exclusivo Pero si no tiene ropa Ah mamoncita Mira mira le voy a hacer mi emote exclusivo Si quieren ver mi emote exclusivo Oye oye Ya nos exhibiste Oye 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 pero este se pasa el Sakurita este Te pasas A ver a ver Le voy a retar un pvp chicos Le voy a retar un pvp a ver Oye 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 mira Ay tu ver ahora Estos son demasiado Estos son los bolsitos a los hiles Lo reto a un pvp a los Dos por la chica Como se llama Anita Por Anita A ver que dice A ver que dice A ver que dice Date conmigo date conmigo Oye Que estas retandome Dice que me de con el sakura Chico Me voy a echar un pvp con el sakura A ver le voy a decir que me acepte la soli Aceptame la soli Aceptame la soli Y nos Echamos el pvp Oye oye que me ponga a respetar Aceptame la soli Y echamos pvp a ver le voy a mandar Ya Vamos para allá Chicos Recuerden Regalen un montón de laicito Que la parte 2 va a ser el pvp este Y le prometo que lo voy a quitar a la chica a este chico Se lo prometo chicos Vamos para allá Vamos para el pvp Ya lo voy a invitar Ya le mando la soli para Ahí va Ya va Chicos Vamos para ese pvp Recuerden chicos Si no me han seguido Síganme para que vean la segunda parte Vamos para allá Que se pvp va a estar de película papá Va a controlar